Vale, ¿qué va a hacer? La mierda esa, ok, me curo, paso por aquí, bien, vale, me curo otra vez, ok, vale, vamos medio bien, me voy a quedar en esta esquinita que parece que está funcionando, vale, venga, ven a por mí, payasete, vale, menos mal que me ha dejado, ¿puedes venir? ¡Hostias! Me ha troleado. Sua, ¿qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Hollow Knight. Y hoy nos vamos a ir a la zona de poderes mágicos de Hallowness en la ciudad de lágrimas, donde estudiaban la forma de erradicar la plaga con el poder del alma, así que hoy vamos a enfrentarnos a unos cuantos enemigos con un alma muy poderosa, vamos allá. Vale, esta tía es experta en olores, así que vamos a darle algo de olor que le guste, venga, lastimosamente tenía que estar la breta aquí en el banco para incomodarme, pero bueno, entonces vamos a quitarnos estos y vamos a ponernos la fuerza frágil, y el olor de la fuerza frágil le va a gustar a esta señora, vale, le va a gustar y va a decir, ¿me das ese olor? Le va a decir, te lo presto, te presto el olor, huélelo, ya verás que bonito, mira lo que hago. ¡Ah! Ese amuleto es muy bello, la cosa más preciada, pequeñina, adorable, ¿me dejarás verlo? Tienes que enseñármelo. Dar el amuleto fuerza frágil, así a priori como nos sube el daño me da miedo, pero yo ya sé lo que basta, así que vamos a dárselo directamente, mira, me lo quita de las manos y se lo come, se lo ha metido en la boca. Tal minúscula belleza, tal olor, tal olor, ¡ah! Se lo come. Nos quedamos sin fuerza frágil. ¡Ah! Tan bueno, tan delicioso, una cosa tan perfecta solo para mí. Vale, nos quedamos sin fuerza frágil, ya está, es lo que hay, nos hemos jodido. ¡Es coña, es coña! ¡Para eso estaba ahorrando yo pasta! Espero que con 15.000 me llegue. Creo que había uno que valía 15.000 que era este y 12.000 el otro, no lo sé. Precioso, delicioso, ¡ah! Eres bueno, pequeño y inadorable, eres muy dulce para darme tal regalo. Vamos a leer sus pensamientos porque por ahora parece que no quiere darnoslo, ¿eh? No, no, no lo suelta. La sombra y el fuego bailarán juntos de una manera muy bella, creo. ¿Vale? Esto se refiere al ritual. El que hizo mi regalo. ¡Ah! Bajo en alguna parte, ¿sí? Muy buen regalo, muy sabroso, delicioso, se refiere al... al ciego. Bueno, ¿qué? ¿Me lo das o no? ¿Quieres algo, pequeño y inadorable? No quieres que te devuelva mi regalo, ¿verdad? ¡Bah! Tan desagradable, tan cruel. Sí, eso es verdad. Cuando das algo como regalo, lo pierdes para siempre. Voy a insistir. ¿Un regalo? ¿Para ti? Eres tan codicioso. Pero puedo enseñarte algo si eres amable conmigo, pequeño y inadorable. ¿Harás algo bueno, pequeño? ¡Dámelos tus geos! ¡Dame tu geos! Hoy te daré un regalo. ¿Cuánto geos quiere? 15.000. Mira, he agarrado bien. 45 me van a sobrar. Madre del señor, ¿eh? Madre del señor mío. Vale, ya está. ¡Mira, mira ahí cómo lo digiere! Está acercándose al final de la cadena alimenticia. Y ahí está. Nos ha regalado una caca barata. Bueno, barata, 15.000, ¿eh? ¡Fuerza irrompible! Ya está. Podemos usar este amuleto sin miedo a perderlo si es que muriésemos. ¿Vale? Así que yo, por lo personal, muy contento porque eso aumenta un 50% la fuerza de nuestro aguijón. Y eso es canela fina. Caballera, ese olor, ¿verdad? Estás escondiendo algo muy agradable de mí. ¿O no? No deberías esconder algo así. Se refiere a los otros amuletos que le hemos comprado al Come Piernas, ¿vale? Creo que el Come Piernas y estas son de la misma especie. No lo sé. Enséñamelo, enséñamelo. ¡Póntelo rápido! No me lo voy a poner porque no tengo pasta para recuperarlo y no me interesa tampoco, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer por ahora, ¿de acuerdo? Va a ser cambiar. Atención. No cambiar nada porque ya me lo saqué. Pero yo antes iba con esta build. ¿Vale? Con la piedra del chamán. Nos quitamos la piedra del chamán y nos ponemos la fuerza irrompible que también cuesta 3. Pero así vamos con una build, digamos, o full aguijón, ¿vale? Full aguijón con algo de recuperación de maná, ¿vale? De alma para curarnos, ¿de acuerdo? De momento la compañía Grimm la hemos desbloqueado exclusivamente para tener la fuerza irrompible. Vale, gente. A ver, ahora que ya tenemos la fuerza irrompible, pues ya me veo ya más capacitado para irme a sitios, ¿vale? Sin tanto miedo. Mi intención hoy es irnos a por el atrapalmas, devorador de almas o algo así, no sé. El bosque nos da el poder que metemos un puñetazo al suelo, ¿vale? Para ello tendremos que irnos a Ciudad de Lágrimas, ¿vale? En un sitio donde entramos un día que dije, por aquí no vamos a ir hoy, ¿vale? Y subimos por un sitio donde estaba el banco con Cornifer. Vale, entonces vamos a ir directamente y ya empezamos desde ahí, ¿vale? El sitio, porque es sitio nuevo. Venga, go. Vale, es por aquí. Creo que aquí ya nos aparece directamente un miniboss, de hecho, ¿eh? Vamos a probar. Efectivamente. Míralo. Joder, pero si me lo cargo de dos hostias. Madre mía, venimos muy chetos, ¿no? Tal vez. Igual sí debí hacer esto antes. Pobre bicho. Ha explotado, ha explotado. Se ha ido a la mierda. Vale, santuario de almas. Bien, diría que sí. Vamos por buen camino. Veamos qué hay por aquí. Puerta ornamentada hecha de metal. Reluciente. Hay una ranura para algún tipo de llave. Efectivamente esto es para la llave que nos vende el Sly. ¿Vale? Y aquí arriba, ¿qué hay? Eso es alma. Y esto es para entrar desde otro lado. Vale, no. Por ahora no podemos venir aquí. Pero ya sabemos que le podemos comprar la llave Sly y venir aquí directamente. ¿Vale? Venga. A ver, aquí hay alma. No sé para qué lo hago. A ver, no estoy full tampoco. Mira, mira, salen gusanitos. Sí, estamos. Estamos literalmente donde el boss, ¿eh? O sea, no en sí la zona aún, ¿vale? Pero sí que es su coto de caza, ¿no? Digamos, venga. Aquí va a aparecer otro bicho de esos, ¿no? Un miniboss. Míralo, míralo. Toma, amigo. Ya estás. Oye, cabrón. Los TPs. Guarro de mierda. Ah, qué asco me dan estos bichos, ¿eh? Son bastante complicadetes. Que tampoco hemos tenido mucho problema, también te lo digo, ¿eh? Va a salir más. ¿Esto qué es? Esto es Lore. Informe Ava. La mente nos sigue limitando. ¿Cómo podemos superar sus restricciones? ¿Es posible conseguir una concentración perfecta? Vale, estos son los estudios del tío este, supongo. Cuidado, que sale otro. Bueno, a ver, me los cargo de dos. Hostia, si es que... Si no se mueven, está fácil. A ver, abrimos esto, que creo que abre una puerta arriba, ¿no? Sí, efectivamente. A ver, tú fuera. Y ya podemos subir por el ascensor de ahí. Vale, ¿y esto dónde nos lleva? Aquí van a aparecer... Ah, míralo, míralo, míralo. Este es un boss, vale. Cabronazo, ¿eh? Ha venido de la nada el tío. A ver, no le pego... No le pego poco. No le pego poco. Me parece bastante bien. Me parece bastante bien lo que le estoy pegando. Ya está, muerto. Me ha pillado la primera hostia de improviso un poco, ¿vale? Y aquí tenemos un techo que está medio roto, ¿vale? Esto con el poder del puñetazo, pues ya lo podremos romper, ¿vale? Claro, lógicamente, como el boss está arriba, pues tenemos que romperlo desde arriba. Vamos a ir a buscarlo. ¿Qué es esto? A ver, tú. Toma, pringao. ¿Esto dónde me está llevando? ¿Para qué estoy bajando yo por aquí? Fuera. ¿Para qué bajo yo por aquí? ¿Que me estoy perdiendo? Ah, vale, para abrir un atajo. Sí, ¿no? O sea, abre la puerta... Ya está. Venga, volvamos arriba. Vale, pues cojamos este ascensor a ver dónde nos lleva. Creo que por la pared podría haber subido. No pasa nada. Tampoco es que sea la gran cosa no subir por la pared directamente, ¿eh? Venga, vámonos a seguir subiendo. Aquí tenemos este bichito. Y creo que ya estamos llegando al boss, ¿eh? Creo que sí. O sea, claro, una vez... Es que vas con tanta fuerza que aquí no se te complica demasiado, ¿no? ¿Ves? Esto es... Bueno, a ver. Si te meten la hostia así, pues un poco. ¿Vale? Pero ya está. Al margen de eso... ¿Y aquí no se puede ir? No. ¡Otro pesado! ¡Fuera, hombre, ya! Anda, y me da el tío de vuelta, ¿eh? No te lo pierdas. Qué guarro. Vale, ¿aquí qué hay? Aquí va a aparecer otro bicho, ¿no? Claro. Eso, eso. Tú ponte ahí. Ahí me gusta. Cerca del suelo. Que si no, me cuesta un poco darle. Encima le vuela la bola esa alrededor suyo. Es un poco complicado. Vale, este es el... El suelo que hemos visto desde abajo, que se movió un poco, es este de aquí. ¿Esto qué es? Un atajo. Pues he venido por el sitio principal directamente, así que me parece un poco chorra. Ah, bueno, no. Porque veníamos del otro lado. Vale. A ver, claro. Es que... ¿Y aquí arriba qué hay? Cuidado, ¿eh? Esto tiene pinta de trampita, ¿no? ¿Me van a abrir una trampa? Ahí, ¿vale? Salen muchos fantasmas. Uf. Cago en la madre que los parió. Venga, dejadme pasar. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Tuerce hechizos por coste de dos, ¿vale? Hostia, cuidado que viene un bicho. Vale, luego lo leo. ¡Qué cabrón es! A ver. Podéis parar, ¿no? Putos pesados. Gracias. Reduce el coste de alma al lanzar hechizos por el coste de dos. Vale, me parece medio bien. Pero no tengo build de hechizos, así que no me lo voy a poner, ¿vale? Vale, vamos a seguir por aquí. Creo que es ahí la lucha del boss, ahí delante. A ver, vamos a coger toda la alma para ir... Sí, es aquí delante, ¿eh? La lucha del boss. Venga, pues vamos a por él. ¿Dónde está usted, caballero? Míralo, aparece ahí al fondo. El tío gigante. Buah. ¿Vale? Va a venir directo, ¿no? Ahí está. Venga. Maestro de almas. Vale. Yo llamándolo absorvedor o no sé qué haces. Vale, cuidado. Ok. ¡Cuidado que me da esa mierda! ¡Qué puta mierda basura, tío! ¿Cómo me he atrevido a comerme esa basura? Así asqueroso y ridículo. A ver, de momento va lentito el bicho, ¿eh? De momento va lentito. Hace mucho que no juego yo contra este pavo. A ver, ¿y ahora cómo lo pego? Y ahí, pues le doy una hostia y ya está. No sé, claro. Se queda tontado arriba el tonto culo. ¿Ya me lo he cargado? ¿Me lo he cargado este boss de mierda? Yo creo que... Que sí. Creo que sí. ¿Lo crees tú? ¿No lo crees tú? Vamos a coger su poder porque este boss ha sido una paludada. Pero... ¡No! Ha revivido a un asqueroso de mierda. Se niega a morirse. Vale, cuidado, ¿eh? Cuidado, tengo que leer un poquito los patrones porque no me acuerdo ya este bicho. ¿Vale? ¿Qué está haciendo? Se ha quedado ya tontado y me lo ha cargado. Buah, tenemos el aguijón demasiado fuerte. Esto ha sido una locura, tío. Ha sido como muy fácil. El puto boss. Ahora sí que está muerto. Ahora ya lo sabe todo el mundo. Dios. Bueno, pues nada. Hemos venido aquí a coger el poder de gratis. Joder, qué ridículo. ¡Hala! Salto desolador. Ya lo tenemos. Ha sido súper fácil, súper sencillo. Estoy un poco decepcionado, la verdad. Vale. Y estoy decepcionado especialmente porque me ha dado una hostia. Más de una, ¿eh? Eso ha sido ridículo. Venga. Salto desolador. Si estás en el aire o en el suelo, pulsas hacia abajo y haces un golpe al suelo. ¿Vale? Ahora lo vamos a probar. Vale, pues nos vamos a ir por aquí. A ver qué tal. A ver qué nos encontramos. Tenemos unos fantasmitas ahí. Nos están ignorando porque, claro, están al otro lado de la pared. Aquí tenemos el suelo que se puede romper. Ya lo podríamos hacer. Por ahora lo que vamos a hacer será seguir por aquí. ¿Vale? No sé para qué cojo esa alma. Ha sido una mierda. Pero bueno. Me llevo aquí dineritos. No, cabrón. ¿Tú te creas? El tío se ha ido a tomar por culo el puto GOS, ¿eh? Asqueroso. Vale, a ver. Bueno, aquí ven como 400, ¿no? De pasta, más o menos. Y aquí tenemos más almita. Vale, aquí hay un suelo que se medio rompe. Vamos a hacer el ataque. Vale, y esto nos lleva a otra zona. Aquí no había estado nunca, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Inspeccionar. Informe Zenda. En recuerdo de los consumidos, hemos evolucionado gracias a su sacrificio. Ninguna plaga mental nos superará ahora. Me sorprende que hemos venido con muy poca pasta y tenemos ya casi mil, ¿eh? O sea, está bien. Está muy bien. A ver, cabrón. Ya si no me da el bicho de lujo. De maravilla. Venga, vamos a romper el suelo que había ahí abajo. Go. ¿Qué es este de aquí? Vale, ahora teóricamente vamos a destruir a los fantasmitas que había debajo, ¿no? Venga, vamos a probar. Vale, nos los cargamos, sí. Y ahora necesitamos que salgan más bichos ahí. Para darnos alma, ¿no? Porque, claro, el suelo está un poco... Ah, cago en la puta que lo parió. El suelo está quebradizo y necesitamos alma para romperlo. Y esa palanca que me he abierto. Aquí está salida, vale, por si acaso. Bien. Venga, pues vámonos para abajo. Ahí está. Y nos hemos cargado un bicho. Vamos a comprobar que no hay nada más aquí arriba. De hecho, hay algo. Un sellito, ¿vale? Para vender. Muy bien, me parece correcto. ¿Qué más? Y esto es alma. Este contenedor de alma era un poco raro. Ah, cuidado. Aquí el sol se está rompiendo también. Vamos a bajar. Hostia, había una... Una larvita. Vale, cuidado. Bien. Vamos a subir de nuevo a buscar esa larva, ¿no? Ya que me la he dejado por ahí. Cuidado, ¿eh? Que viene un cabronazo. Le doy a la palanca y ahí que estoy. Vale, esto se abre y ya podemos ir. Ah, bueno. Teníamos que bajar por ahí por huevos igualmente, ¿eh? Vale, vamos a por la larva. Venga, larva fuera. Coño, tenía que aparecer ahí un fantasma, tío. Vale, y ya hemos salido un poco. Entonces, ahora que volvemos a estar donde está el enemigo, ¿vale? Te diría incluso de enfrentarnos a su forma onírica, ¿eh? Porque ha sido muy sencillito, ¿no? De hecho, sí. Volveremos a subir y así os explico unas cositas de este escenario. Por aquí ya lo podéis ver que está un poco lleno de cáscaras, ¿no? El fondo. Ahora lo veremos otra vez allá arriba. Vamos a enfrentarnos a su forma onírica. A ver si es un poquito más complicada porque esta ha sido un poco troll, ¿vale? Esta ha sido un poco graciosita. No me ha hecho ni falta despeinarme. A ver, ¿estará por aquí ya esto? Sí, aquí está. Venga, vamos a ver. A ver qué tal, ¿eh? Este tirano de las almas, lógicamente, va a ser más complicado. ¿Vale? Cuidado. Venga, tenemos el doble salto. Vamos bien. Uh, qué cabrón, ¿eh? Cuidado. No, no tenía margen ahí, tío. Va, es muy guarro este, ¿no? Vale, tengo que curarme. No sé cómo me ha dado ahí eso. Este va a ser más complicado, ¿eh? Este va a ser bastante más complicado. Bastante más complicado porque no me sé los patrones. Oh, qué cabronazo. De los huevos. Cuidado que viene. No, tío, es que no te da tiempo a curarte. Es muy fuerte este pavo. Es muy fuerte. No, 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 no. Voy a palmar, ¿eh? Voy a palmar, os lo digo ya. Vale, me puedo curar ahí un poco. Ok, dos veces han sido. Bien. Vale. Que venga él, que venga. Ven ahí. Ven aquí, pringao. ¡Cuidado! Joder. Cuando me pilla bajando es que tengo un problema, tío. Eso tienes que esquivártelo de otra forma. Vale, ¿qué va a hacer? La mierda esa, ok. Me curo. Paso por aquí. Bien. Vale, me curo otra vez. Ok. Vale, vamos medio bien. Me voy a quedar en esta esquinita que parece que está funcionando, ¿vale? Venga, ven a por mí. Payasete. Vale. Menos mal que me ha dejado. ¿Puedes venir? ¡Hostias! Me ha troleado. Ya empieza con las troleadas, tío. Qué guarro de mierda. Qué guarro asqueroso. Vale, cuidado, ¿eh? Venga, ahí se va. Venga, me curo otra vez. Vale. Tírame eso. Me tira otro. Ahora va a hacerlo dos veces. Ah, ya te he pillado el truquito, ¿eh? Cabrón de mierda. Venga, ¿vienes o no? Solo lo puedo pegar cuando hace embestidas. Vale, está en el suelo. Venga, pues toma. ¡Oh, le di dos! Creo que solo una. Vale. Venga, quiero más velocidad, tío, de lucha. Vale. Ahí está fácil en la esquina. No sé para qué me va a curar. Vale, bien. ¿Vienes o no? Embestida, me gusta. Me gustan las embestidas. Vale, es un poco complicado, pero creo que si voy... ...safe, lo puedo medio manejar. El tema es que después de esta vida creo que hay otra. No lo tengo claro, ¿eh? Vale, ahora me tira tres. Me tira cuatro. Joder, pero ¿cuántas tiras ahora, cabronazo? Venga, haz algo. Vale, eso es todo lo que hacía. Bien. Va, quiero que me haga la embestida hacia abajo. Vale, ahí estás. Bien. Es que no tengo forma de darle ahí. No, no me... Toma, bien. Vale, ya lo voy medio pillando ahí. Toma, pringao. Necesito ya la fuerza peloc esa. ¡Hostia, qué hijo de puta! Ahora me ha troleado haciéndolo solo una vez. Cuidado. Ahí. Tranquilidad y me cura ahora. Ya está. Porque se iban a volver las bolas. Vale, esto por aquí. Cuidado. Ahí tenemos que saltar en la tercera. Le pegamos un par de hostias. Bien. Vamos bien, ¿eh? Yo creo que nos lo podremos pasar. Venga. ¡Hostia, qué cabrón! Este tiene... Este tiene como mucho... Como mucho aguante, ¿no? Vale, venga. Segunda ronda. Vamos para abajo. Ahí va a ser más poderoso. Y aquí sí que nos va... Nos va a reventar. Vale, cuidado. Cuidado, ¿eh? Yo creo que lo puedo dar ahí. Vale, lo puedo dar perfectamente. Cuidado. ¡Nah! Me la comí. ¡Joder! Vale, ahora ya es... No curarse, ¿eh? Ahora ya es matarlo rápido. Venga. Cuidado. Vale. ¡Nah! Me dio la hostia. Es uno contra uno, ¿eh? El primero que falle. Este es un perfecto ahora. ¡Toma! Me lo he cargado con una bolita de esas. Perfecto. Buah, mira cómo me ha quedado, ¿eh? Vale, este ha sido más interesante, ¿eh? Este ha sido bastante más interesante. Vamos a escuchar a ver qué nos dice. Podía verlo en mis sueños. La salvación del reino. La cura a la plaga. La respuesta estaba en el alma que mueve nuestros cuerpos. Vale, este señor ha matado a todos estos bichos que hay detrás de él para con su alma, con la alma de esos bichos, ¿vale? Curar la plaga, ¿vale? Este tío estaba buscando un remedio a la plaga por su cuenta. Muy bien. Pero el rey, ¿por qué? Se opuso a todo lo que hice. Su envidia, su locura, me despojó de la inmortalidad al enfrentarse a mí. Ahora el rey y su rey no están muertos, pero yo viviré por siempre. No hasta que vino Don Hollow Knight 2.0 y te reventó la cara modo Mimikiuso. Muy bien. Pues ala, 903 tenemos ya, ¿eh? Muy bien, este tío ya no nos dice nada, ya nos podemos ir de aquí tranquilamente. Vale, y ahora que ya tenemos el poder de este tío, ¿vale? Ya podríamos irnos a distintas zonas ocultas, ¿vale? Porque mira, haces así y te lo cargas y bajas, ¿entiendes? Entonces, mi intención es irnos a la tía vidente esta, ¿vale? La polilla. A que nos dé el reguarde de las almas que tengamos ahora, de la esencia que tengamos ahora. Y desde ahí bajando hay como una especie de tumbita que se puede romper. Vale, quiero ir por ahí a ver si me encuentro algo. Venga, go. Vale, ya hemos llegado a la vidente. Ah, portador, has vuelto. Deja que eche un vistazo a Tauijón. Ya tienes 700 de esencia. Muy bien, a ver qué me da ahora. Toma tu regalo y recolecta esencias hasta 900, justo lo que tenemos. Vale, ¿qué me da ahora? Ah, mira, un fragmentito de vasija. Perfecto. Ya tenemos dos pelotitas, ¿eh? Perfecto. Vale, ahora ya tenemos, pues, dos terceras partes adicionales. ¿Eh? Venga, tenemos 900 también. Ya tienes 900. Muy bien, te voy a ver qué me da. Ah, mira, lo del TP del aguijón, ¿no? Me parece perfecto esto. Esto me parece muy bien. Portal onírico, vale. Con esto puedes poner un portal en el suelo. Y cuando tú quieras con el aguijón onírico, vuelves a ese sitio. ¿Vale? Esto me parece súper interesante. Pues ahora lo dejaremos por aquí. El próximo día nos encontraremos al último de los sabios del aguijón. Que nos va a enseñar su técnica a cambio de un poco de geos. Un poco avaricioso el señor. Y también andaremos con uno de mis amuletos favoritos. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.